El gobierno de Venezuela rechazó las sanciones económicas anunciadas por Estados Unidos contra PDVSA por su relación con Irán. Fernando Girón nos dice que la medida fue considerada una acción hostil. El canciller Nicolás Maduro y el ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez calificaron de inaceptable las restricciones que impondrán a petróleos de Venezuela. Fijamos una posición firme. Nuestra república, nuestra patria, tiene la capacidad para enfrentar este intento de sanciones para denunciar estas leyes imperialistas ilegales al margen del derecho internacional y para vencer estas circunstancias. Nuestros expertos están estudiando un conjunto de posibilidades para denunciar ante los organismos de Naciones Unidas estas sanciones ilegales que violan el pacto económico de Naciones Unidas, que violan la carta de Naciones Unidas. El ministro Rafael Ramírez fue enfático al señalar que se reservan cualquier decisión en torno a la sanción. Considera que forma parte del ataque a otros países productores de petróleo. Nosotros vamos a valorar exactamente cómo estas acciones nos afectan en nuestra capacidad de producción y comercialización. Y nosotros en nuestro compromiso de suministro a los Estados Unidos podríamos en este momento decir que garantizamos el suministro a nuestras empresas filiales que están en suelo norteamericano, pero que evaluaríamos si se produjese una afectación los suministros que hacemos a clientes que no son filiales nuestras. Es decir, a otros clientes distintos de Sirgo y nuestra refinería en Jovenza. Sobre sanciones hacia la empresa estatal Cabim, el canciller Maduro dijo que apenas evalúan de qué se tratan específicamente. Será en los próximos días cuando el gobierno venezolano anuncie las implicaciones que tendrá la sanción interpuesta a PDVSA por parte de Estados Unidos. Por ahora evalúan lo que consideran una nueva agresión de Norteamérica. Fernando Girón, Noticiero Benevisión.